Muy buenos días Nayeli, como siempre un gusto poder saludarlos, ya es viernes, arrancamos el fin de semana con muy buenas condiciones de cielo, muy buenas temperaturas, un cielo completamente despejado es lo que va a estar predominando, las temperaturas por la tarde alcanzando casi los 30 grados centígrados, ya en el transcurso de la noche habrá un descenso en la temperatura hasta llegar a 20 grados centígrados, es muy baja la probabilidad de lluvia y la humedad en el ambiente en un 57%. Quédense con nosotros, yo regreso más adelante con el reporte completo.